Jóvenes que no han terminado la ESO, adultos que no encuentran trabajo y una sensación común de fracaso y desmotivación. La falta de formación es un lastre, sí, pero no tiene por qué ser definitivo. Y el mejor ejemplo lo ofrecen las escuelas de segunda oportunidad, unos centros donde se repesca a los alumnos que abandonan sus estudios o que tienen serias dificultades para encontrar empleo y se les forma en un oficio. En España 35, por ahí han pasado ya unos 32.000 alumnos con muy buenos resultados. Hoy vamos a conocer algunos. Soy Igor Baneja, tengo 21 años, estoy estudiando un ciclo formativo de CAR 5 día. Hola, soy Manu, tengo 18 años y estudio Informática y Comunicaciones. Hola, soy Sara, hace dos años estudié en el INDAR y ahora mismo estoy contratada. Los tres forman parte de los más de 7.500 alumnos a los que cada año tienden una mano las escuelas de segunda oportunidad. Es un modelo educativo que lo que busca es acompañar a los jóvenes que vienen de un abandono prematuro de la escuela en procesos de formación innovadora, con trabajo competencial, con una estrecha relación con la empresa y sobre todo con un acompañamiento individual durante todo su proceso. El trabajo que hacemos en el INDAR es construir, dar la oportunidad a estos chicos para construir itinerarios formativos largos que les permita insertarse o bien en el mercado laboral ordinario o volver a los ciclos de grado medio. Estudié dos años aquí en el INDAR, el PFI, la fase 2, y bueno, luego quisieron contratarme aquí abajo en fase 3 y llevo dos años aproximadamente aquí. Los chicos y chicas que vienen descubren el talento que tienen, ¿no? Son chicos y chicas que en algún momento los institutos los han desahuciado, han considerado que no podían hacer nada y cuando encuentran el deseo de continuar aprendiendo, todo cambia. Parece que tengas que hacer una universidad para ser algo en la vida y al fin y al cabo no, porque yo en la rama que estoy cogiendo voy a ser lo que yo quiero ser, que es profesora. He madurado y yo les recomiendo que hagan un módulo o lo que ellos quieran, pero que sigan, porque no van a estar siempre en casa, o sea, se van a tener que buscar la vida, porque es para ellos, no para nadie más. En Madrid, la Fundación Tomillo educa a jóvenes entre 16 y 29 años que no tienen la formación suficiente ni empleo. No me interesaba mucho la educación de la ESO y ahora pues me fascina todo lo de la informática. Se hace muchísimo trabajo en competencias personales y de empleabilidad y luego aprenden toda la parte técnica que está relacionada con diversos perfiles, informática, electricidad electrónica, cocina, belleza, logística. Este año termino la básica, ya estoy para entrar a medio y empezar otra vez otro año de informática. Para mí lo más significativo es que generalmente un alumno cuando llega a una escuela de segunda oportunidad tiene una sensación de fracaso, de estar perdido, de no ser útil, que al poquito tiempo de estar aquí todo eso se da la vuelta. Algunos o se demotivan a no seguir estudiando o no pueden llegar a completar el año y esto es como una segunda manera de que ellos puedan lograr tener una segunda oportunidad. Esta FPB me ha dado la oportunidad de irme a Inglaterra a hacer las prácticas en una empresa. Me llamo Adrián, tengo 22 años, estudio grado medio de climatización y calefacción y me estoy preparando para entrar al mundo laboral. Como él, cerca de 32.000 personas han realizado aquí un proceso formativo. Tenemos desde jóvenes que han tenido una mala experiencia en la escuela ordinaria, personas que necesitan una cualificación profesional o completarla o porque tienen problemas de empleabilidad y personas también que están en el mercado de trabajo, de trabajadores, pero que necesitan una readaptación de sus cualificaciones. Mis objetivos a cara de futuro es terminar de estudiar primero que todo, salir a trabajar de lo que estoy estudiando. Les ayudamos por supuesto a insertarse en el mercado laboral. Esos servicios de acompañamiento trabajan con empresas para buscar parejas entre empresa y alumnos del centro. Me comentó un profesor que les había llegado una oferta de trabajo para un alumno y me comentó a mí. Los cambios que he visto en mí personalmente son la responsabilidad, la madurez que he adquirido mediante el tiempo y sacarme los estudios que quería la ESO. A mí me han ayudado a creer en mí, a saber qué valgo. Yo venía de oír comentarios malos en contra de mí, pues no vales para nada y aquí te sacan lo mejor de cada uno y pues vienes siendo un trozo metal y ahora eres oro aquí. Otro tipo de enseñanza para formarse y prepararse de cara al mercado laboral.